En el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás Que al fin de tu camino Renegará Me encuentro aquí con la maestra Marta Aura A un día prácticamente de su función de Frida Soy Libre ¿Cómo está maestra? Muy contenta de venir a Aguascalientes De venir a hacer este trabajo Es mi primer salida Fuera de la Ciudad de México Con este monólogo Tenemos apenas cuatro meses De haber estrenado allá Con un gran éxito Nos ha ido muy bien Y esperamos que aquí el público Le guste Se sienta identificado Como nos hemos sentido Y como se ha sentido el público en México Con los textos Que es una obra de Tomás Urtuzástegui Y bueno pues con canciones Interpretadas nada más y nada menos La señora Chabela Vargas ¿Qué se siente vivir Frida? Sentir a Frida Llevar a Frida Pues mira Es parte de mi profesión El meterme en la piel De los personajes Y en este caso Pues como es un personaje Tan fuerte Tan doloroso Al mismo tiempo Que tan vital Yo digo que todos los personajes Te enseñan algo Te dan Uno como actor Les presta su cuerpo Su voz Sus emociones Sus sentimientos Pero las palabras No son las de uno Sino son de los personajes Y todos van dejando Una huella Increíble Y te van Te van conformando Yo creo que A través de todos los años Que llevo interpretando Infinidad de personajes maravillosos Cada uno me ha dejado Diferentes cosas ¿No? Y ahora tocar Un personaje tan importante Que ha sido Frida Si me Pues me enseña El valor La valentía Que tuvo esta mujer Para vivir una vida Plena A pesar de Todos los dolores Y todo el sufrimiento Que tuvo que vivir ¿No? Claro Maestra 40 Más de 40 años De trayectoria artística En cine Televisión Teatro Por supuesto ¿Qué le falta hacer? No, nada Muchas cosas Quiero decir ¿O qué quiere hacer? Mira, fíjate que a veces Sí me preguntan ¿Y qué personajes Se te quedaron ahí En el candelero? Y digo Pues más bien Estoy empezando a sentir Que hay muchos personajes Que me gustaría ser De estas grandes mujeres Y pues muchos Hay muchísimos personajes Este Que todavía Siento que Ahí vienen Por ejemplo He hablado Hice yo Hice yo Muchos personajes De García Lorca Cuando La novia De Bodas de Sangre Adela De la casa De Bernarda Alba Y me puse A releer Las obras De García Lorca Y decía yo Ay pues creo que Ahora ya me va a tocar Hacer la mamá O ya me va a tocar Hacer Bernarda Alba Así que Personajes Yo creo que Tengo la fortuna De pertenecer A una profesión Que no importa La edad Siempre que yo Quiera seguir Trabalando O sea Hay personajes De todas las edades Entonces Y maravillosos Entonces tengo Pues toda la vida Por delante Siempre y cuando Este yo sana Afortunadamente estoy Y espero seguir así Pero como Amo tanto mi profesión Me produce tanto placer Que no quisiera Nunca tener Que dejar de trabajar He dicho muchas veces Que el día que yo Ya no pueda actuar Pues ya mejor Ya para que vivo Pero el teatro Le da mucha vida No, sí Muchísimas Estoy muy contenta ¿Cómo ve las nuevas Generaciones de actores De actrices Específicamente en teatro? Fíjate que hay de todo Hay Desafortunadamente La televisión Ha mal educado A los jóvenes Y empiezan La gran mayoría Por supuesto Que no todos Empiezan con Este vicio Esta deformación De nada más Quererse ver bonitos De salir iguales Siempre lo que les va Lo que viste Lo que esto Y ser un solo personaje Esos son Son actores Que son como de paso Que pueden ser muy bellos Que pueden funcionar En lo que es La televisión En el estrellismo Pero Hay muchos actores jóvenes Que tienen Compromiso Con su trabajo Que tienen esta pasión Y este mismo amor Lo que pasa es que Por ejemplo Cuando yo empecé Mi carrera La televisión Ni siquiera Se nos ocurría Yo Decíamos Yo quiero ser Actor O actriz De teatro Y tal vez De cine Pero ahora La mayor parte De los jóvenes Piensa En entrar a la televisión Primero Y ese no Creo que sea el camino El camino es Teatro Porque es el que te enseña Porque tú trabajas Un personaje Durante tres Cuatro meses De ensayos Mínimo En el que estudias La época En la que se escribió La época En la que vivió El personaje Que vas a interpretar Su clase social Su relación Con el entorno Con el mundo Con su familia Y entonces Aprendes de la vida Aprendes de las emociones La televisión es Rapidito Repetir 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 Que no es cuestión De despreciarla Yo ya ves que También hago televisión Y me da mucho gusto Hacerla Porque Porque de eso Puede uno vivir Que desafortunadamente Del teatro Es bastante complicado Pero Pero Y yo creo Que cada Cada Este Cada fuente De trabajo Te enseña Cosas diferentes Pero En el teatro Es donde Tú tienes Que regresar Siempre A aprender A crecer A modificar Tu entorno Tu crecimiento Como ser humano Y entender Realmente El mundo A los seres humanos ¿Ve entonces En el futuro Del teatro Mexicano En específico Un auge A lo mejor Más fuerte? Creo que sí Yo siento Que hay muchos Muchachos Mucha gente Joven Con la que yo Me he topado Que tiene Esta misma Pasión Que yo siento Que he tenido Por el teatro Te digo Los hay Los que no Pero esos De cualquier manera Siempre han existido Las estrellitas Del cine Serán menos Pero también Ahora somos Muchísimos Entonces Hay de todo Y hay público También para todo Hay público Para irse a divertir Que yo no lo critico Porque digo Pues también Es importante De pronto Divertirse Pero a mí A mí en lo especial Me preocupa Obras que hagan Tocarle el corazón A la gente Tocarle sus emociones Sus sentimientos Llevarlo a la reflexión